Se trata de un asunto que se dice, está inmiscuido una persona de origen hondureño, una dirección de seguridad pública municipal, esta área de desarrollo y actividades relacionadas con el tema y lo haremos en el marco del total y absoluto respeto a los derechos humanos. Esta administración tiene un compromiso muy claro con no dejar que nadie absolutamente vulnere las leyes y los reglamentos que no rigen, sea hondureño, guatemalteco, nicaragüense, mexicano o de cualquier parte del país. El tema debe tratarse con sumo cuidado, con dos características fundamentales, hacer una investigación real y efectiva y segundo, con total y absoluto apego y respeto a los derechos humanos. Pero el compromiso de esta administración es bajo ninguna circunstancia permitir que se delinque y menos con impunidad.